¡Que las muertas por todo el mundo! ¡No queremos hoy cubriendo la visita de los reyes en Pakistán! ¡Sí, sí, pero Pakistán, uno me pillaba! ¡Eh, mira! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Opa! ¡Para pegar esto es una bomba! ¡Me vuelvo la conexión que está la cosa de pegadilla! ¡Aquí está! ¡Todo preparado! ¡Comenzamos! ¡Noticias! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Por esta la última encuesta del CIS indica que según los sondeos así será el año! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Sucesos! Mujer de 29 años fue aballada por un tren. Según nuestras fuentes era nifómana. Y les pondré a solicitarles MGM. ¡Me gustan mucho! ¡Esto ya se produjo porque la víctima se tiraba a todo lo que se movía! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Economía! La importancia funeraria del CIS indica y tierra llega a un acuerdo con la Asociación de Lajuradores Precoces para compartir su estroga. ¡Siempre se van los buenos! ¡Pa, pa, 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 pa! La víctima sobre la estafa de los clases que no ha sido una mordida de agua en su contra. Y está en San Mumo. ¡Sociedad! El famoso bailaor de Flamengo, Barbujito, abre su juego local. ¡Que me quitero bailaor! ¡Pa, pa, 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 pa! Cuando el nuevo coche a leer juegan al esconder y declaran no poder verse. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Debose! ¡El, el... Fernando... Fernando... No, Fernando Alonso hace que... ¡Pa, pa, 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 pa! Y terminamos con el tiempo. Por presiones meteorológicas, solo podemos recordarle que da igual el mes que sea. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡La primavera siempre te haces al corte inglés! ¡Tres de cadena, tres de... En el que en directo va en prueba Tu radio sintonía sin hipoteca Frecuencia va sintoniza y no Será subida en la calle al escenario En mi emisora encontrarás programación de variedad Toda la envuelva de operar Verás, pasa un ladito En donde todos los anuncios, toda la publicidad Deben tener a la gente solo carnaval Confirmamos ya, se nos vamos a arruinar A ustedes en el final ¡Dios te salve María! ¡Quién eres la gracia! ¡Aca, ya lo bailiste! ¡Tatín, patín, patín, patín! ¡Tres de cadena, tres de... Tu radio en sinfonía sin hipoteca ¡Es locura transitorial! ¡Todo el mundo va a control! ¡Nosotros estamos en el aire aquí, hay que organizarse y liberar programación! ¡Eso rico hay que probar! ¡Comprobarme con un micro porque hoy no quiero fan! ¡A ver si se escucha ya! ¡Rafa! ¡La puerta! ¡Conecta! ¡Se escucha! ¡Conecta! ¡Se escucha! ¡Conecta! ¡Se siente! ¡Se siente, se siente, se siente, se siente! ¡Llega el sonido! ¡Ahora conectaremos con nuestros reporteros! ¡Enviado especial! ¡Enviado especial! ¡Nuestro amigo del mundo! ¡Que las muertas por todo el mundo! ¡No queremos hoy, gobierno, la visita de los reyes en Pakistán! ¡Sí, sí, miro! ¡Pakistán, uno, me pillaba! ¡Enviado! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 Sucesos. Mujer de 29 años muere anonada por un tren. Según nuestras fuentes, era nifómona y responde a las originales MGM. Me gustan mucho. Estos de esos se produjo porque la víctima se tiraba todo lo que se movía. La economía. La importancia funeraria del pueblo que tiene tierra llega a un acuerdo con la asociación de laboradores precoces para compartir su esloga. Siempre se van los buenos. Volvería a firmar sobre la estafa de los gases que no ha sido una jornada de agua en su contra. Y está en San Mumo. Sociedad, el famoso bailaor del planeta Marlonito abre su juego local. ¡Que me quiten los bailaos! El dios y la iglesia a Sabater juegan al esconder y declaran no poder de ser. ¡Mam, mam! ¡Deporte! El, 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 Fernando, el, no, Fernando Alonso hace que... ¡Mam, mam! Y terminamos con el tiempo. Por presiones meteorológicas, solo podemos recordarle que da igual el mes que sea. ¡Mam, mam! ¡Mam, mam! La primavera siempre te haces al corte inglés. ¡Mam, mam! ¡Mam! 3D, cadena, 3D! 3D, cadena, 3D. Y tú ten directo en prueba. Tu radio sintonía, sí, y goberá. Frecuencia va sintoniza y no. Será subiendo a cada escenario. En mi emisora encontrarás programación de variedad. Toda la envuelva de operar, verás, pasa un ladito. En donde todos los anuncios, toda la publicidad, le den de nada, gente, solo carnaval. Confirmando que a la nación vamos a arruinar, a ustedes en el final. ¡Ve, ve!